Estamos transmitiendo totalmente en vivo Y esta transmisión es para ti, pinche perra desgraciada de Gaby Y la Nicole, todas las Nicole son unas cosas Ay no, eso no Diles cosas a la Nicole Ay no, mija, no se roban novios, por favor Son unas pinches roban novios Y que la gente opine y que diga ahorita que estoy aquí con mi comadre Porque mi barrio me respalda, pendeja, eh Y la Gaby es una zorra Ay no, eso no, pateala El amor de Brian Los chavos a mí me buscan, me buscan No te dejes, no te dejes Quiero que sepas que la Nicole le manda mensajitos a Miguel Porque como está trabajando al otro lado Mándala a bloquear, mándala a bloquear, por favor No, es que es una puta Me agrega en los face de otros para estar al pendiente de mí Pero sabes una cosa, mi hijita Tu panocha aguada no te va a servir de nada, culera, eh Porque la tiene crestuda, así como crestuda Así es lo que es una panocha crestuda Y la otra chichona se operó No como ustedes, tú traemos esponjas pero nos vale verga Sí, nos vale verga, eh Así que, Nicole, eres una perra desgraciada Junto contigo, Gaby No voy a permitir que le quites a Miguel el dinero Porque mi novio está trabajando al otro lado Y le quiere quitar el dinero No, como viene bien pesado Bien chingona, le mandan corazoncitos y todo ese pedo Quédate con tu pinche Héctor Ortega Nos vale madre, culera, eh Y obviamente, donde te mire, culera Te voy a arrastrar de los pelos de la panocha Me la voy a arrastrar No, 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 no Detelme, detelme Porque pinche perra, sí Te voy a putear, desgraciada, infeliz Donde quiera que te mire Córtale, mi chavo Es una puta Córtale, mi chavo